Me dicen que un marciano salte el plato, un asesino nace la juega y te mato. No tengo guille gatillero, no me gusta el abuso. Pero sí me siento medio intimidado, me quieren hablar en ruso. Cualquier nebuleo raro, cualquier movimiento confuso. Te juro que la uso, por Dios santo que la uso. Como dice el beatbox, estamos en ley. La corrió una 9 en el Merche, una M16 y es bella. Me pagué un ticket por ella. Fue que la banearon en el 86. Pero si bajo pa' PR, tiró pa' Juana Mato. Llego por JetBlue, me recogen en un rato. La maleta siempre llena de restos, de zapatos. Llegaron cuatro Fordrunner, más cuatro Honda. Media cierta de parto, más un pote de redonda. Después bajamos en caravana. Todo el mundo pa' Ponce, desde los tiempos de los 38 y la M11. Saturación, el helicóptero de Fura. Llego, Frank Uri, vine a entrar de la cura. Meclar con esto la voz, tírate dos y una, cabrón. Algar una glope no te hace real. No puede ser real, cabrón, si tú no eres leal. Al palo grita, cuando te vea. 24-7 baby, aquí se osea. Algar una glope no te hace real. No puede ser real, cabrón, si tú no eres leal. Al palo grita, cuando te vea. 24-7 baby, aquí se osea. Bienvenidos sean todo el verano de los lancheros. Reinamos los alcaetas, los mismos desde cero. Ustedes vienen un diluvio de balas, un aguacerro. No hay paraboa que te cubra si prendo la 4-0. No me llevo con la prisa, ustedes todos dan risa. Y cuando me ven de frente hasta el más guapo se frisa. Matando inocentes de la calle, ustedes se han graduado. Hacer dice, los pillamos y del puente van guindao. Por cari pelado, el abuso les trajo cola. Esto está caliente y no se enfría ni con 100 consolas. Los peines van debajo de la camiseta. No corro por batería, soy de pulso como mi roleta. Estoy parqueado frente a tu casa esperando que salga. Y te los voy a dar en la cara como mayor caja valga. Está en el Capitolio y aquí yo soy Barack. Un verano en Cataño es como un verano en Irak. Apenas verano y parece que estamos en fin de año. Mis palos sonando por todo Cataño. Roncándome de guerra y estás viviendo adentro del baño. Otro fantasma de Odessa y voy a llegarle por el caño. Cuando le prendo no hay quien viva. Se están quedando con las balas arriba. Ando con todos mis diablos dando chivas. Las claves y verde oliva. 300 con las balas explosivas. Soy un diablo, soy Morán en la ofensiva. Con máscaras y guantes antes del corona. Una nota cabrona. Se muere el que traiciona y lo tiro por tu zona. H reflexona. Tú no eres esa persona. Después que este de 200 te quemamos en la sedona. Cargale un aglope no te hace real. No puede ser ríe el cabrón si tú no eres leal. Palo grita cuando te vea. 24-7 baby aquí se josea. Cargale un aglope no te hace real. No puede ser ríe el cabrón si tú no eres leal. Palo grita cuando te vea. 24-7 baby aquí se josea. Cuando mi nombre suena tratan de pararme y ninguno me frena. Este en verano estamos dando bomba y plena. Cabrones y bajo con los morteros. Al otro día el noticiero dice que murió el chofer y el pasajero. Y un tercero. Desde Carola hasta Maya. De Trujillo hasta Valla. Roros que peines. Usted no ha visto un caracol ni en la playa. Al palo grita. Las cortas gritan. Tengo a los árbitros comprado y hue puta. A mí no me pitan. No importa si soy tritero o cantante. Voy a seguir metiendo burros sin permiso como un inmigrante. Cabrón. Los gatos quieren casarme a todos cojones. Y que porque a mí se milló ese ratón. Pucho. Hola, Mato. Cataño. Ponce. A oír. Que nos llama el 911. Dime los cocos. Van a dar los cocos por ahí. Los cocorocos. Pacho el antifaca. La fama. Uh. Mira, Hansel. Yo nunca había venido pa' Cataño en verano. Un calentón cabrón, oíste. Pero nosotros estamos acostumbrados. Tú sabes. Pucho. Donde 24-7 se josea. Donde no creemos en el dinero. Pero sí es la lealtad. Por eso es que nosotros somos puros y finos. Dímelo, H. Ojos blancos. Ja, 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 ja. Mira, dímelo, Les. Les produciendo. Ja, 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 ja. Esta es Das Incorporate. Dímelo, Baby Johnny. Yo no pauta. La república en los hits. Después de las pretencias. Y ya, ya. No me gusta Jizlen. Ya, 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 ya. Ya, ya.